¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. ¿Eso está ya? ¿Está un buen tamaño? ¿Buen tamaño? Sí, vale, vale. Bueno, 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 bueno. Esto me lo ha mandado Beto. Beto me ha dado el aviso por Instagram. Señores. Señores. ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¿Lo ves, no? ¡Joder, Daniel Agui! Streamar, me lo has comido la cabeza. A ver, señores. Estoy muy nervioso. Me ha dicho. Me ha citado y dice, mira, esto te va a dejar una... Te va a romper la cabeza. Estas son demasiadas... Casualidades. Demasiadas casualidades. Mirad. No he visto... O sea, me ha puesto un vídeo. Vamos a verlo. Mirad lo que acaba de poner. Es que no puedo, tío. Es que Hugh Jackman y Wolverine para mí es demasiado importante, tío. Mirad esto, eh. Vamos a darle. I'm really, really busy doing some stuff, and if I... I'll learn that... Yeah. Yeah, don't give them too much attention. That's why I can't be there. There'll be sun. There'll be sun. Happy birthday. Have a great night. We'll let the dogs out. Woo! 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 We'll let them out. No one knows. No one ever solved that mystery. All right. I knew. I'm really, really busy doing some stuff, and if I... I'll learn that... Hostia, hostia, hostia. Detalles, 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 detalles. ¿Qué estáis viendo aquí? Espérate, para, 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 Hugh. Para. Referencias. ¿Habéis visto lo que he visto yo? Mirad lo que hay detrás de Hugh Jackman. Woo! 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 Orejas de Mickey Mouse. ¿Qué está pasando, Doctor Strange? ¿Qué está pasando, tío? ¿Será esto el cameo que se rumorea de Hugh Jackman? Wolverine en Deadpool 2. Y lo de Mickey Mouse, viendo esa señal. Alguna especie de... Para que nos volamos la cabeza de que Hugh Jackman está en el UCM. Con los Avengers y los guanines de la galaxia. A ver. Es que esto... A ver, es que hay que pensar muy mal porque ya son demasiadas señales, tío. Como dije, Beto. Es que... Es una pasada. Es que no puedo decirlo, tío. O sea... O sea... Hugh Jackman... Deadpool 2... Las orejas de Mickey Mouse... Es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte y no puedo... No puedo. Es que de verdad. Ah, bueno, otra vez porque esto es muy bueno, tío. No puedo decirlo. Estoy muy, muy, muy ocupado haciendo algunas cosas. Y si... Yo aprendí eso. Sí. Sí, no le doy mucho atención. Eso es por eso que no puedo estar aquí. Es verdad, mira, gente, por favor. Un buen me gusta y compartí este vídeo con todos vuestros amigos que pensé que puede estar emocionado de que Hugh Jackman pueda salir en Deadpool 2 como Wolverine y que esté en el UCM por estas orejitas de Mickey Mouse. Esto no puede ser casualidad. ¿Qué va a hacer Hugh Jackman en su hotel con orejas de Mickey Mouse? Entonces se lo habrá traído Ryan Raider, que es un trolazo, para dar a entender cosas y volvernos locos. Volvernos locos. Por favor, Dios mío. Ah, esta vaina funciona. No, no, no. Ahora, si estáis tan locos como yo, te emocionáis por esto. Por favor, de verdad, compartid este vídeo. Hacedlos llegar a la gente. Y dejadme en los comentarios qué sentís, qué os hace sentir esto. Hugh Jackman, Deadpool 2, Mickey Mouse, madre mía. Es que esto tiene que estar en el UCM. Wolverine tiene que estar en el UCM. Hugh Jackman tiene que ser Wolverine. Por Dios, Logan. Y con la Secret Wars de Joe Russo, que pose cualquier cosa posible, cualquier cosa. Tenemos que soñar. Solo nos queda eso. Oh no. Bueno. Ah, qué aburrido.